¡Venga la música! No vaya a bailar, no escucha más, no espera bailar Con los sombreros, matas, tiguras, vas a fetear De toque en ordeños, en los papayos, no espera bailar Hoy en los domingos no se trabaja, es felicidad Bailar, hoy está la noche, no espera bailar Todita la madrugada, sin descansar Bailar, hoy está la noche, no espera bailar Todita la madrugada, sin descansar Arriba Villainago, compadito La raza que nos acompaña de Mantequilla Los amigos de Corcovara ¡Sus! ¡Estoy haciendo su abuelo! Bailando, bailando, bailando No vaya a bailar, no escucha más, no espera bailar Con los sombreros, matas, tiguras, vas a bailar De toque en ordeños, en los papayos, no espera bailar Hoy en los domingos no se trabaja, es felicidad Bailar, hoy está la noche, no espera bailar Todita la madrugada, sin descansar Bailar, hoy está la noche, no espera bailar Todita la madrugada, sin descansar En Tengar, hoy está la noche, no será bailar Por la madrugada, por la madrugada, sin descansar Por la madrugada Foot Au. Forbidando, ellerando Orbidando, o se baila, como se baila Arr Paper Corcovara Y arriba Sanesco, consigo un parito Familia Martínez, empieza No vayas al baile, busco chamangas, fuera a bailar Con el sombrero, porque sin dudas, pase a baile Con el ordeño, según los campagos, fuera a bailar Ya los domingos no se trabaja, es felicidad Bailar, todita la noche no bailar Todita la madrugada sin descansar Bailar, todita la noche no bailar Todita la madrugada sin descansar Por bailar con papá Los recetas que nos acompañan, los Rodríguez Nos sentimos con amor, nos saludamos Eso, bueno Todos arriba Baile, guarita, baile, guarita, baile Bailar, guarita, baile Los que ya agarraron un paniquito Bailar, guarita, si Bailar, huele, huele, sal Bailar, vamos a... Copa, tiro Vamos a poner las cosas en claro en ese noce ¡Aquí está! 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 Aquí está! ¡Aquí 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 está! Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está!